Calma Mis manos llenas de falsos te quiero Toca encontrar la puerta de amores sinceros Vivir la vida solo sin perder a plomo Curando heridas solo hay que encontrar el modo Camino con cuidado sin llegar a tropezar Respiro muy tranquilo y sin disimular Resbalo no palpito fruto de mi pensamiento Era broma ya no muero en el intento Mundo Ven a mi Siento mareos sin ti Siento que te perdí Juntos Iremos hasta el fin Sin duda, sin miedo y sin pausa Sin frío, sin trampa y sin pauta Fuerza Voy ganando fuerza A cada paso que doy A cada minuto que empieza No muerda Sus labios me inyectan Demasiada energía Locura, tristeza y melancolía No puedo aguantar tanta ficción Deje de sentir esa conexión Niña, termitas Terminaron tus argumentos Pasados tiempos Me entran traumas estratosféricos Y sí, es mejor dejarlo estar Mejor irme de aquí No volver jamás No volver jamás Mundo Mundo Ven a mi Siento mareos sin ti Siento que te perdí Juntos Iremos hasta el fin Sin duda, sin miedo y sin pausa Sin frío, sin trampa y sin pauta Sin frío, sin trampa y sin pauta Mundo 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 Juntos Iremos hasta el fin Sin duda, sin miedo y sin pausa Sin frío, sin trampa y sin pauta Sin frío, sin trampa y sin pauta